...tú por la capital aurinegra y próximamente la capital vinocinto de Venezuela. Muy, pero muy buenos días. Saludamos a todo el panel de Portal Deportivo. Sí, a todo el panel, a toda la audiencia, con muchísimo gusto de saludar a toda la gente de la ciudad aurinegra, de esta tierra que sí, dentro de un poco va a ser vinocinto otra vez, el templo del fútbol venezolano, y para mí hubo un placer estar a la distancia, pero bueno, conectados como paisanos que al fin somos y con mucho gusto para hablar de fútbol y de lo que te han hablado. No, bueno Federico, felicitarte por esta narración. Te convertiste en la voz de 35 millones de venezolanos. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito de la experiencia al lado de los amos y de cómo vive, qué gran responsabilidad. ¿Cómo se ha hablado de todo un país con ese amor, con esa narración y que esa experiencia compartida con la fanaticada Tachirén, que es la fanaticada que ahora escucha Portal Deportivo en San Cristóbal de Estado de Tachirén? Bueno, primero que las gracias por sus palabras de aliento y de soporte, que como las que me han llegado desde ese día, a los que me buscan a seguir más adelante y a ponerle más peño al trabajo. Pero bueno, a lo nuestro es hablar de ese momento histórico, del cual se editaron a los muchachos, porque fueron los que nos llevaron a vivir todas esas emociones en general, a los treinta y tantos de millones de venezolanos que somos. Fue un momento, por supuesto que memorable, como lo describe, independientemente de lo que haya tocado. Me tocó a mí ser el interlocutor. Y la verdad que simplemente fue un día emocionalmente muy difícil, desde el inicio del día, por todo lo que hemos vivido. Ya bien he sabido las situaciones, independientemente, de las condiciones de policía que existen en el país. Lo que vive el venezolano desde hace muchos años, en el día a día, y en ese día fue muy delicado, y al mismo tiempo se mezclaba la emoción de que Venezuela estaba asesinando la Copa del Mundo. Es un movimiento emocional que flotó justo en ese momento, porque bueno, me dejé llevar por lo que estaba sintiendo, nos estábamos quedando fuera de la Copa del Mundo con pena injusto, llevado por la tecnología, medio jalado por los pelos, y de repente, uno que está por allí, y cerca, a algunos kilómetros allí, de cine, como Samuel Tosa, nos dio más vida, y fue una idea de los penales para vivir ese momento, porque como te dije previamente, porque no había otra, no había otro guión, sino simplemente por la emoción de lo que se estaba viviendo en el rectángulo de juego. Así es, bueno, te saluda nuestra dama del panel. Aquí las damas hablan de fútbol, y saben más que todo lo que estamos aquí sentados. Te saluda, Selena Mora. Muy buenos días, Federico. Muy bienvenido de todo, felicitarte por ser uno de los periodistas reconocidos desde Venezuela en el canal de Direct TV Sports. Gran narración este día, con mucha emoción, mucha pasión, lo hablábamos hace rato aquí en el panel, lo que es la pasión del deporte, lo que hace que un periodista, que un lugar, en plena transmisión, se le salga toda la fuerza, toda la pasión que pueda sentir por su país. Hemos hablado aquí también mucho de lo que es el proyecto, de las categorías menores, de lo que ha hecho esta elección sub-20. ¿Qué se habla? ¿Qué se habla en Buenos Aires sobre lo que fue la final de la Día de Venezuela? ¿Cómo llegan estos famos a disputar una final, algo histórico para el venezuelo? Bueno, Selena, muy buenos días, y un placer, principalmente en lo que se ganó más adentro a las fronteras y lo que percibí una vez pude volver a Buenos Aires, es que se nos mire con otro ojo, se nos respeta mucho más, siempre ha existido ese preconcepto en los países, como siendo la sencilla en Venezuela, del fútbol sudamericano, de que nuestro fútbol, sí, tiene talento, pero que simplemente se ha quedado en buenas campañas, en buenas copas américas, una buena zona de eliminatoria de ganar puntos. En eso, o sea, antes del Mundial Sub-20, me pensé en que su muchacho se recibió, era ese, o el preconcepto. Hoy en día nos ven distintos, hoy en día los profesionales acá, y me llevo con muchos de distintos medios, y esa radio, televisión, fuera de directo y esport, nos respeta mucho más, encima es que en Venezuela, o se dieron cuenta, o ya nosotros lo sabíamos desde hace un día, pero desde hace muchísimos años siempre la hubo. hay cultura futbolera, hay otras razones administrativas, desde orden estructural, que no nos han llevado a ser competitivos consistentemente. El concepto que se tiene es que es un muchacho volviendo a poner a la España competitivo, y en que en Venezuela se vuelve al fútbol cada día, cada hora, y en distintas teorías, y que el proyecto Sub-20 bien trabajado puede ser ejemplar para ellos mismos, porque en Argentina se ha perdido mucho de eso, por ejemplo, y lo pretenden volver a construir producto de lo que ha dejado Venezuela, se dieron cuenta. Federico, buenos días, se habla Franklin Manero, Federico, ya conocida la enorme cobertura que hizo la cadena directiva, y primeramente, felicitaciones por ello, estuviste acompañado por Fabián Goloy, un maestro de la comunicación. Federico, verifican como una comunión la cadena directiva con la selección nacional, día a día, entrevista con Rafael Duramén, con los jugadores, tú particularmente vivías lo que era el ambiente de la selección, lo que se sufría ahí adentro, en ese mundial, ese crecimiento, en lo personal, ¿qué te deja esa gran cobertura que hizo DirecTV y el convivir con los muchachos durante todo el mundial? Buenos días, Franklin, gusto saludarte también. A mí, de hecho, durante el mundial estábamos en el programa fútbol total, creo que el día anterior era la selección con Uruguay, y recuerdo que uno de los colegas argentinos me chavequeaban, como decimos nosotros, me gastaban una broma, me gastaban una broma, porque ya iba a regresar, porque ya ya volvíamos hasta que faltaba muy poco para que terminara el mundial, y yo le decía que volvía a ser igual, y yo decía que después del mundial para mí no iba a ser igual, o sea, ibas a tener otra, esa vivencia te deja marcado, sientes que fuiste parte de una historia demasiado, demasiado importante, y es que sabes arroparlo, valorarlo, y sacarle provecho en el sentido profesional, por supuesto, en lo periodístico principalmente, de lo cual estamos haciendo cargo con algunos proyectos, y al mismo tiempo, por supuesto, como esta generación de muchachos, de la cual vuelvo y repito, nos vamos a sentir mucho más orgullosos dentro de algunos años que nos viene en el mundial del Qatar 2022, hay que seguir haciéndoles el seguimiento de sus carreras, que tienen unas historias muy particulares, a mí, para hacerlo corto, lo que me enseñó definitivamente elegir el camino correcto al irme por esta vía, yo jugaba al fútbol, jugaba a Diego en su momento y después, por distintas razones, tuve que estudiar el periodismo deportivo como para mantenerlo lo más cerca posible, y me he dicho que es una profesión muy inhumana que te permite vivir este tipo de situaciones y que uno tiene que valorar a lo que uno se dedica y hacerlo con la mayor entrega posible, independientemente de, como siempre se merece y estamos acostumbrados en una profesión como el periodismo, trabajamos por las uñas para hacer grandes cosas y por amor al arte, como decimos, porque no siempre no somos los mejores reivindicados, pero bueno, me enseñó más que todo lo profesional y el fútbol no me enseñó mucho, porque el fútbol realmente nos enseña todos los días, no somos que no es la capacidad de impresión como el fútbol, jamás nadie se imaginaba que la gente está en el fútbol en la Copa del Mundo, pero sí, como la mayoría de los venezolanos y yo sé que ustedes también le tenemos fecha a Chamos desde hace muchísimo tiempo y no le íbamos a perder hasta que se decidiera, pero en general eso fue lo que me enseñó. Buenos días Federico, te saluda William Sandoval, muchas gracias por contestar la llamada, creo que todo comentó como un vamos a escribirle a ver qué pasa y bueno, para mí es un placer que te voy aquí como estudiante de comunicación social, creo que eres un ejemplo a seguir, quiero estudiar periodismo deportivo y bueno. Federico, este es nuestro jugador de la norma, ¿no? Este tiene 17 años. Bueno, claro que sí William Sandoval, tengo muchísimo gusto, la verdad que no, tampoco creo que iba a ser muy difícil, yo siempre estoy muy abierto a conectar con Mentebuena y mucho más que de mi país, mucho más que de una tierra futbolera porque bueno, podemos conversar con mucha más propiedad y más tranquilidad, con mucha más fluidez, para mí es un gustazo, la verdad, conectar con ustedes y abierto siempre a cualquier tipo de conversación, estoy muy pendiente de lo que está pasando ya al comienzo del campeonato y la verdad que bueno, saber que están ustedes por este canal ya yo sé que tengo otra manera de seguir el fútbol venezolano. Federico, quería preguntarte acerca de si confiaban en el talento de esta selección, confiaban en que iban a llegar hasta la final y por supuesto, saber de qué equipo venezolano era fanático. si tenía un pálpito, la verdad que tenía un pálpito, lo conversaba con varios entrenadores que estaban allá mientras se daban los primeros días, nosotros llegamos con varios días en la selección, creo que Franci me hablaba de esto, sí, me decía en la formulación de su pregunta acerca de la cobertura que hicimos, nosotros en 10 de esforzo nosotros la verdad que llegamos con tiempo, nos afirmatamos más o menos antes que el comenzado mundial y que alguien en esos días que haya tenido un pálpito, de hecho subió un video que por ahí lo tengo finado en Twitter de dos días o sí, dos o un día antes del partido con Alemania que fue el primero y ya teníamos con el pálpito, sabíamos que las cosas se estaban haciendo bien, que la preparación había sido la de escuadra, que la federación había puesto el empeño idóneo para que los muchachos llegaran con el nivel competitivo necesario en lo físico, en lo futbolístico para competir con los grandes y lo hablaba con varios entrenadores para cerrar cómo comencé la idea porque varios eventos como por ejemplo el de los Estados Unidos está Ramos mundialista en el 94 con los Estados Unidos nacido en Montevideo por cierto me decía que en la categoría sub-20 cualquiera le gana cualquiera no estaban esas etiquetas tan marcadas y mucho más cuando Brasil no se había clasificado y mucho más cuando Argentina llegaba devaluada en las dos selecciones que más veces ganaron en la categoría de la corona entonces se abría mucho más el abanico de posibilidades dejando a un lado ya lo que sabíamos de lo que representaba la selección de Duda Mera que si tenía un palpito de que Venezuela podía decir no sé si ser campeón o llegar a una final pero algo bueno Federico muy buenos días le saluda a César Laguado buenos días César con mucho gusto vale primero que todo felicitarle por la cobertura que usted tuvo en el Mundial Cup 20 el trabajo que viene realizando es Direct TV y también agradecerle porque fue la voz como lo decía nuestro director Chicharache la voz de 35 millones de venezolanos y también agradecerle a la cadena Direct TV por la cobertura que le hizo a nuestra selección vino tinto como pregunta le haré algo corto algo que es importante que aprendió Venezuela y aprendió el mundo del señor Rafael Duda Mera la humildad eso se lo transfirió a los jugadores ¿qué aprende o qué notó usted diferente de la mano del profesor Rafael Duda Mera no solo para la selección su 20 sino para los que se viene en el cambio generacional de la selección vino tinto y también hacerle una pregunta ¿cómo están las conversaciones con el líder? César mucho gusto también el Duda Mera infunde respeto por todas las cosas él pide eso respeto y va intrínseco en lo que él propone no está pidiendo respeto diciéndolo sino con acciones el tema de la disciplina es algo fundamental el método que él emplea que le dio resultado no lo va a cambiar seguramente con algunas distinciones particulares para la absoluta porque son futbolistas consolidados en su mayoría pero con los chambos se mantuvo un régimen por cierto que no debuche que diga así disciplinario muy estricto estricto por supuesto porque la situación lo meritaba porque la competencia así lo requería y me parece que eso es lo fundamental el respeto y la disciplina de allí parte todo una vez que todo un grupo humano contando cuerpo técnico entiende que todo se pueden poner todos en la misma línea al mantener costumbres y hábitos disciplinarios pueden entonar entonces las mismas notas en el momento de conjugarse en términos futbolísticos simplemente que se estaban resultando y que mostraban garras jugaban bonito el tema importante también jugaban a la pesta como lo dicen muy bien aquí en Argentina porque aquí también se diferencia mucho del que sale a jugar a la pelota o del que espera que el rival juegue para ver qué hace y en Venezuela no esperaba que sea el rival en Venezuela jugaba al fútbol y eso producto de esta disciplina por las costumbres por la confianza en la que pudieron entrar los chamos pero mucho tiene que ver también el tiempo que estuvieron juntos convivieron tanto tiempo que construyeron familia y todo eso a partir del respeto de la disciplina eso es lo que transmitió y con respecto a principalmente eso fue lo que transmitió y después otras cosas y después con respecto al líder todo está muy bien todo está muy bien no sé por dónde va la prueba pero con el líder está muy bien en lo profesional y en lo personal y tratamos que dentro de poco nos reintegramos para juntarnos otra vez ahí en la paz mira ¿en fútbol total comen arepa? perdón te sientes cortado ¿en fútbol total comen arepa arepa venezolana? ¿en fútbol total? depende el señor el señor Vargas come arepa le gusta más la arepa venezolana que la arepa no es colombiana eso se lo ve hasta por la oreja algún día le dije que es una arepa venezolana y que terminó conmigo y por ejemplo él lo hace Petro lo hace pero después los argentinos no son muy entusiastas los compañeros estaban el argentino que ven en la calle le encanta la comida que bueno Federico el público de San Cristóbal quiere que repitamos la narración exclusiva de este pase a la final y luego tu despedida así que hay que cumplir al público ¿te parece? dale dale con todo dale nos dejó con la duda cuál es el equipo favorito en el fútbol venezolano él sabe cuál es el fútbol venezolano los cambió de banda ahí no hoy en día estoy estoy totalmente desprendido del sentimentalismo no tuve equipo en Venezuela del cual me aferra sin simpatía por el fútbol venezolano porque mi papá siempre me dijo a ese pequeño pero como yo vivía en Caracas ahora lo que veía era Caracas y a Chacao yo nunca simpaticé por ninguno de los dos la verdad nunca me derretaron pasión y me moría por los colores y nada por decir simplemente me gustaba ir a ver el fútbol y yo era como esos chamos que dame cada pelota y después cuando empecé yo empecé muy temprano o sea lo que pasa es que yo viví afuera de yo viví en Ecuador jugando el fútbol viví en un ratito en Colombia y en Estados Unidos entonces en esa época en la que normalmente se va construyendo el fanatismo yo no lo tuve yo estaba muy jugando estudiando y al final no tuve un arraigo con el particularidad a los Caracas la gente o los Caracas en su momento en el brígido un brígido solísimo un personal que se lo criticaba después ya como de cuando empecé pues en el duplo 2002 ha ido en funciones de descubrir y la verdad que ahí siempre se lo decía a los virgentes se lo decía a los muchachos que no había manera porque por ejemplo Caracas llevaba llevaba una samba traje el ruido y el brígido y como les parece el brígido son altas pues son las chicas que trajeran que había como 5.000 entonces en el toque de la gran de gente tocando tambor en ahí y lo están gritando y después del punto en todo Copa América 2007 fue que empezó a imagen de la cancha en la otra que fuera San Cristóbal por ejemplo pues eso fue un poquísimo más a mí se dio para estar viviendo en práctica como se dio más ganas que la cancha cuando lo veía encima de la cancha Bueno sigue Federico otro color uno color es 20 o tinto de dos mareados color es 20 o tinto escuchemos a Federico Rojas en esta narración de cultiva para toda Venezuela por por energía 80 y por 7 vayamos perdiendo vayamos ganando su tinta sigue alentrano haya pasado hasta 10 12 sabemos que somos que o pero no 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 nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una estampita pendita que yo tengo dentro de un diccionario, un diccionario que tengo desde hace muchos años, a más de 10 años, el sinónimo es antónimo. Y justo en la palabra B de Venezuela yo pongo esa estampita y cuando me toca orar por algo, normalmente me refugio allí. Y en ese momento yo normalmente la llevo a todos los partidos, a los que me toca narrar o en cualquier evento de cualquier disciplina. Y aquí fue un repurtuto porque estaba muy descierto de dar gracias a Dios por habernos permitido vivir eso en un día como este, en un momento como este, y en una situación tan especial. Así que bueno, más o menos, de eso está la estampita que yo paso consejo y reguardo a Montesor. Bueno, Federico Rojas, narrador de la cadena Tire TV Esporte Fútbol Total, gracias, de verdad que agradecido contigo porque hay una última. Bueno, César, ¿quiere una última para cerrar la entrevista, Federico? Dale con todo, César, aquí estoy yo disponible hasta cuando ustedes me precisen. Fede, si nosotros le hacemos llegar la planela del Deportivo Tal, ¿quién la se la pone? Con gusto, con gusto, pero con mucho gusto. A mí, yo tengo una debilidad por los equipos históricos del fútbol en general. O sea, mucho más que es de mi país, tengo muchos amigos que han pasado por allí, tanto en la oficina como en la cancha. Ahora mucho, mucho más amigos, mucho más cercanos. Por cierto, Nahuel, que tiene su futuro en el canero muy cercano, con dos, tres clientes. Nahuel Ferraresi, Rafa, Rafael Sánchez Giles, todo mucho. Sí, me la voy a poner, pero con muchísimo gusto, aparte me encantan los colores y tengo simpatía. Ahí me encarineé una vez, fui en Uruguay con Peñarol, así que no hay ningún problema. Bueno, Federico, el mensaje para toda la comunidad futbolera de San Cristóbal. Nos estamos preparando para el partido de Venezuela-Colombia. También será anunciado el Venezuela-Uruguay. Y bueno, la selección nacional nos vuelve al centro sagrado del fútbol. Antes de su entrevista tuvimos a Giovanni Romero, central del equipo de Portillo Táchira. También nos envió un gran saludo de parte de Giovanni Romero, central. Jugó en el Caracas, estuvo en el club, es un gol club, y ahora forma parte del equipo amarillo y negro. Bueno, San Cristóbal se está preparando para recibir a la petición nacional. Bueno, Federico, y el mensaje a toda esta fanaticidad de una ciudad que vive en fútbol de día a día. En cada esquina, en cada rincón, en cada panadería, en cada mercado, hay un director técnico hablando de fútbol. Sí, mi mensaje es aprovechen que volvió el abinocinto al templo, manténganlo. Compórtense como al público y a la gente que va a ir al alcance como lo requiere la selección, a la altura de la selección, para que se mantenga, para que nunca quede la duda de que el recelar a la selección jugada en San Cristóbal. Para mí, como lo dice el propio Dudamén, es el lugar idóneo, es el lugar adecuado para la selección, porque se va a sentir en un clima futbolero, en un clima y en un lugar donde se gestaron grandes cosas. O sea, simplemente eso, y más con Yoa, que pasó por Táchira y por Caracas. Eso tiene una particularidad, como bien sabemos, y eso nos hace sentir que al final es la dinoticia, independientemente de los colores, lo que tenemos que respetar. El futbolista profesional como tal se debe a los colores que defienden normalmente, pero al final somos venezolanos y de eso se trata, y hay que sentir un orgullo inmenso de eso que yo he descrito como venezolanismo puro, de ese sentirnos contentos porque le va bien al otro, de ese sentirnos capaces de lograr grandes cosas cuando le ponemos un empeño a voluntad y cuando tenemos por sobre todas las cosas fe. Ese es el mensaje que yo les mando a toda la audiencia. Muchas gracias a todo el panel, con César, con Franklin, con Selen, con Kike, por supuesto, con William, no sé si me escapó alguno, pero la verdad es que el equipo está completo.